Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. De acuerdo con información de la revista Bea, Cepeda estaba intentando quitarle la cáscara a un coco, y la situación no resultó como esperaba, ya que terminó en una sala de urgencias. Se le ocurrió agarrar algo afilado para usar como herramienta y despegar la pulpa blanca de la cáscara. El cálculo no fue preciso, pues terminó lesionada. Luego tuvieron que cogerle 5 puntos en la mano, y la actriz tuvo que pasar por un proceso de recuperación. Lo bueno es que ahora ya está muy bien. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.